Bueno chicos, estamos reaccionando, viendo aquí ahora mismo lo nuevo que ha sido de la temporada número 3. Esta es una información que ha sacado Jorge Mosch, en este caso van a sacar el bioma de la jungla tropical, habrá un jefe en esa zona, volcán, roca volcánica, raptor montable, es decir, objeto de rotación, escopeta barril mítica, que es la típica que va rápido, elemento nuevo que es el barro, que ya he visto yo por ahí, algún sonido que otro, y cómo funciona, está bastante interesante, que va a ralentizar tanto a los jugadores como a los vehículos, coche blindado, nueva tabla de sur, 14 días de verano, bioma desértico, palmeras y cactus, y elementos que a lo mejor se irán cambiando por aquí, que está, bueno, está por aquí esta movida, que se ve aquí un poco rollo como hizo el Sea of Thieves, se ve aquí el, esto es como la temporada 8, los ratos de movimiento y la escopeta esa, que la verdad que a mí no me gusta mucho, pero no está mal, aunque no me guste, pero sí que es verdad que de cerca, como se ponga a tirar las balas como loco, te revienta. Bueno, chavales, vamos a hacer una partida aquí con los colegas, con los compadres, vamos a matar, esto se va a liar, se viene Fornite con mucho, mucho miedo, chavales, se vienen cocidos. How we win. Escúchame, chavales, vamos a hablar un poquito de la nueva temporada, bueno, la nueva temporada que sale dentro de poquito, ¿qué os parece lo de los que metan dinosaurios y cosas de esa movilidad? ¿Os mola ese rollo o no? Pues yo creo, a ver, a mí lo que, me gustaría ver las armas que quieren meter y cuál van a quitar, porque sabéis que siempre que empieza temporada hay armas que quitan, que las quitan ya del juego, para que se sepa, bueno, para que juegue con otro tipo de armamento, que no sea siempre lo mismo. Yo sinceramente, si pueden quitarme el fusil ese que dispara, que es un francotillador semifusilo, como queramos llamarlo, la cobra lo quitaría, tío, no me gusta nada, nada de nada. A ver, si te coges línea recta va bastante bien, ¿no? Vamos a caer si queréis. Hostia, así que... Vamos aquí, a hacer más, a hacer más, vamos a darle caña a hacer más. Por ejemplo, ¿qué ha habido dinosaurios? Pues bueno, que la siguiente temporada, chicos, vendrán dinosaurios, van a salir nuevas localizaciones, van a meter, pues, barro, que eso es lo nuevo que estaba hablando por ahí, ¿no? En la noticia, que van a meter un barro que ralentiza tanto a los jugadores como a los vehículos. Tiene buena pinta, ya escucho algunos. La skin de piecito, hostia, chaval. La skin de Juan de y medio montan un piecito, hermano. A ver, como si fuera el típico de esto, buenísimo. Las que... Las que encargan ahí, hermano. 6.000 personas. 6.000 personas ahí, boom, va. Coge arma ligero, güey. Yo creo, yo creo que... Las skin de piecito rentan bastante. Oye, eh, 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 eh. Guillo, 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 guillo. Hostia, hostia, hostia. Y yo guillo ese micrófono, hermano. Joder. Yo creo que es la interferencia de los... De los dinosaurios. Yo creo que tiene que ver con la interferencia de los dinosaurios. ¿Cómo está, eh, el Fortnite en estos momentos? Si vosotros jugasteis la temporada... Vale, yo creo que... Creo que fue en el capítulo 2, la temporada 1, 2, 2, 3. Hermano, no le entran las balas. ¿No le entran los dinosaurios? Sí. Daban un tostón los dinosaurios, daban un porcú. Los dinosaurios venían boca y hito y te partía la... Te partía todo el cuello, a ver. Era un T-Rex. Vale, coge la franquitadora. Pero estaba metiendo los tiros y no entraba, eh. No sé por qué. El micrófono bien, ¿no? Ese micrófono tiene un poco perturbado, ¿no? No se escucha, no se escucha. Kiss FM... El 100%. Es el tuyo, el tuyo, el tuyo. Es el micrófono de T-Rex. Está... Está... Mimetizando con el entorno, ¿eh? Mimetizando con el entorno, chico. Se llama esto. Vale, ahí está, ahí está. Vámonos, para adelante. Vale, falta uno. Falta un bot. Es decir, esta vez. Falta un bot y ya está hecho esto. Me cago en la mano. Pues yo estoy deseando, la verdad, que jugar a la nueva temporada y darle un poco de cambio de aire. De las mejores temporadas para mí fue la de la plastilina, que era con el ojo de toro. Esa temporada me la disfruté bastante. Y posiblemente esta que estoy jugando actualmente sea de las que mayormente he disfrutado. No sé si será por las katanas, no sé si será por el entorno, no sé si será por... He conocido a Gaonilla también, ¿no? Entonces eso es importante. He conocido a Juanillo, Music. He conocido aquí a Bolita Music también por aquí, de los mujeres de España. Ahora mismo, cogiendo T-Rex. Muchísimas gracias por el apoyo. Yermay, 2-0-1-3-3. Yermay, Yermay, Yermay. Yermay, Yermes. El micrón de la época mesoposaica de los dinosaurios. El que lleva la Gaonilla, sí, hermano. Lo cogió en un anticuario. Que lo tenía metido en la boca un pez tigre. Mira, otra. Ahí está, ahí está, ahí está. Y lo bueno es que... Para el Lofi viene muy bien. Para dormir viene muy bien ese micrófono. Te lo pone tú media horita. Y vamos. Y da gusto, da gusto. Tres cepas, vamos. Lo que no sé cómo no te lo han regalado, la verdad. Yo no sé cómo no te lo han regalado. Han dicho, mira, llévate el micrófono con este dinosaurio que tenemos aquí. Y llevo una semana aquí, con más polvo que una piedra. Llévate el otro también. 14 euros y el año de garantía se lo han quitado. Trece pavos reales de animal. Real, ¿eh? Trece pavos comiendo, hermano. Pues mira, un pavito me comió yo ahora, hermano. Un almuercito. Hola, buena noche, Queral. ¿Cómo estamos? Aquí estamos donde le caña. ¿Yerme? ¿Y tú me conoces a mí o qué pasa, perro? Yerme, si tú fueras una tortuga mística de estas de la noche, ¿cuál sería y por qué? De la nueva temporada que va a salir. Temporada número Handcans. Vamos, Lío. ¿Qué pasa por ahí? Yo estoy por aquí buscando ya mis presas. Mis presas ibéricas. Mira, mira, mira. Vámonos. Venga. Y yo, ese micrófono para meter... Pero no sé por qué, tío. ¿Lo tiene conectado a... ¿A dónde lo tiene conectado? ¿Con alambre o... Lo tiene conectado a una guita, con un... Directo a los etis. Directo al culo. Directo al culo. Bueno, chicos, pues vamos a... Mira, está la tarjeta por ahí. Creo que no habrá ni voto, hermano. Voy un poco lejos de vosotros, creo. Demasiado. Nah, yo no he cogido nada de eso. Yo cojo a este hombre, le tiro para arriba, hermano. Como si fuera un tiranozario, Vex. No Rex, ni Vex. Mira, 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 mira. Lo que sabe si nada. A la vuelta de la quina viene José Lito andando. Ay, Dios mío. Ay, me pica la nariz encima. No, no recarga ahora. No sé por qué me hace eso, tío. Porque... Vale, eh... Alguien ha señalado con un colo amarillo. Que no veo nada, tío. Vale, es que no veo... Vale. Dale doble marca así en plan de alertas. A ver si no es que no se ve nada. Vale, muerto. Perfecto. Perfectísimo. Vale, a ver si el compañero, el compañero lo coge. Eh, no le entran las balas. Vale, podemos entrar, podemos entrarle, podemos entrarle. Ah, no entramos, entramos. Ya vale. Vamos a salir esto un poquito. Hay un Travis allá arriba. Cuidado. ¿Dónde está el Travis? No lo veo. Sí, aquí. Y ahí hay alguien que está... Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, y lo tengo que arrastrar los cuerpos. ¿Dónde está, hermano? Creo que lo han dejado que se muera. No, no, no. Lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido. No lo ha dejado, no lo ha dejado. Vale, eh... Lo estoy buscando esta gente. Se lo han llevado. No, están, 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 están. Se lo han llevado, se lo han llevado para allá, para su parte. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Lo veo por ahí, hermano. Tiene que tener rotación, tío. Vale, no te preocupes. Coge por la derecha. Están metidando para... Están metidando, se están metidando. Sí, está metidando para la casa. Vale, lo estoy viendo. Vale, uno por aquí, reventado. ¡No! Vale, entramos, entramos, ¿qué? Vale, he partido por ahí arriba. Viene, gente, viene, gente. Viene, gente, que lo sepáis. Sí, sí, se han hecho juntas. Vienen los compas para acá. Ahí está el notame, tío. Se va arriba, el tío. Está aquí, está aquí dentro. Vale, a ver si... Vale. Vale, perfecto. Los compañeros, los compañeros por afuera, creo, si no me equivoco. Vale, aquí están los compañeros. Por la derecha. Es vía libre. Vale, ahí delante también. Joder, me pica la nariz, hermano. Me muero, me muero, me muero. Joder, ¿por qué recarga todo esto? Vale, le errucio un poquito por el lado, ¿eh? Le meto un poquito por el lado. Para que no se puedan escapar. O que por lo menos no puedan. ¿Eh? Le he dejado cracker al pavo este, le he dejado una bala. Joder, qué rabia, se ha pirado. ¿Eh? ¿Me están pegando por la espalda? ¿Me están pegando por la espalda? El Travis está ahí, ese se muere. Yo por aquí. Busco por el otro lado. ¿Vale? ¿Blanco? ¿Muerto? Vale, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿eh? Este, este. Vale, ahí está, ahí está. Perfecto, están reviviendo, están reviviendo ahí. Me cago la más. ¿Puedo desviar la chapa? ¿Eh? Vale. Vale, muerto por aquí. Perfecto. ¿Eh? Me marcan desde arriba. Qué locura para ti, hermano. Vale, ahí va el todo. 120 a uno desde arriba. ¿Veis? Perfecto, perfecto. La boca a mi, tío. Y bueno, bonito, qué bonito. Ese tiro ha sido muy bonito. Vale. Vale, yo he matado uno de ellos, que yo creo que está aquí. Voy a buscarlo. O debería estar aquí. Mira, aquí está, aquí está. Ah, bueno, claro. Vale, ese ha sido uno de los compañeros de arriba, creo. Vale, perfectamente. Entonces, teóricamente, arriba hay tres. O deberían ver tres. Bueno, voy. Vale, voy contigo. Hostia, gonilla. No sé que estaban muertos, tío. Allí va a ser que te pasa la nariz. Parece que el capullo deshace. Me pica un montón, tío. Creo que hay alergia o algo, tío. Creo que hay alergia. Me están apuntando. Me llamo por la derecha. Vale, han salido, han salido, han salido. La derecha es más gente. Vale, cojo la altura a ver si veo algo. Vale, aquí arriba están. Uno de ellos ha ido en paz. Vale, aquí un nota, aquí un pavo. Aquí un pavo que está un poquito... Aquí hay más gente, aquí hay más gente. Cojo la casa. Cojo la casa como escudo y le meto para el pelo. Sí puedo. Vamos, sí puedo. Allí hay dos equipos con un montón de bots controlados. 520, la azul roja. Crack, la azul roja. Vale. Vale. Muerto. El otro compañero está aquí. Vale, otro menos por aquí. Gsubs PS. Muerto. Me cago la más. Vale. Vale, tiro para aquí. Me cago la más. Me cago la más. Me cago la más. Corre, corre. Corre. Corre por aquí. Qué bonito, qué bonito. Ese ha sido muy bonito. Joder, qué bonito ha sido, hermano. Qué bonito, chiquillo. Vale, esta... ¿Qué hago? ¿Me tomo un sorbete esto o no? Está en la torre, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Lo veis? No lo veo. No los veo. No los veo, no los veo. Pero hay más gente aún, ¿no? Voy a romper esto. Tiro esto por aquí, hermano. Hacks. Racky, ¿cómo estamos, tío? ¿Cómo le llevo a mi niño? ¿Cómo era cosita por ahí, perro? Perrillo. Vale, tengo aquí una movida de esta. Tengo un escudo portable. ¿Tenéis rotación vosotros? Tengo rotación, sí. Vale. Vale, pues aquí tengo... Aquí hay... Aquí hay... Globos terracos de estos. Aquí hay escudo, por si queréis. Muy bien, Racky, tío. Poquito a poco te llevo para adelante con todo, ¿sabes? Me han pegado por ahí. Salga, tío. Siempre para adelante, hermano. ¿Tú qué tal? Vale, ¿por dónde cogemos, tío? ¿Por arriba aquí o qué? Vámonos, patrona. Sí, sí. Yo recargo más bien por la derecha. Este. Me voy, me voy, me voy, me voy por pará. Me voy por pará. ¡No, tío! Está aquí, está aquí, está aquí. La he liado yo, la he liado yo. La he liado, la he liado. No saque el piste porque si no... Ahí cae. ¿Cómo nos ha vuelto? Qué buena, qué buena, Juan, qué buena. Vene, va lejos. Qué buena, Juanillo. No, ya no va. La poti. Cuidado, lo está reviviendo, lo está reviviendo. Sí, 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 no, pero está en tormenta. Vale, mira, ahora es tuya. Juanillo, es tuya la partida, es tuya la partida, hermano. Confiamos. Menos mal que entendíse el ordenador, Juan. Juanillo, qué grande es, hermano. La partida es tuya, picha. Increíble. De verdad, chavales, si queréis vídeos más como este, ya sabéis, activad la campanita, dejad su comentario, dejad like y nos vemos la siguiente, que está la cosa muy mala. Preciso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!